Lorena Bernal está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Afincada en Liverpool junto a su marido Miquel Arteta y su hijo Gabriel, la Smiths España disfruta de su vida en familia, tanto que hasta ha pensado en ampliarla. La modelo confiesa que quiere darle un hermanito a Gabriel para que el pequeño pueda crecer y disfrutar con él. Cree que tal y como ella vivió en su infancia, crecer con un hermano al lado puede ser muy beneficioso para el desarrollo de ambos. Lorena no puede disimular su felicidad y es que desde que nació su hijo Gabriel en 2009, las cosas no pueden irle mejor. En 2010 se dio el si quiero con el futbolista Miquel Arteta y ambos se mudaron a Liverpool cuando el Everton fichó al jugador. La modelo confiesa que está encantada viviendo allí, aunque necesita venir muy a menudo a su tierra natal. La Smiths España se ha adaptado perfectamente al estilo de vida británico, pero cada vez que puede se escapa unos días a España. La actriz está tan implicada en su vida y en cuidar a su familia que por el momento ha decidido dejar de lado su carrera profesional para centrarse en los suyos y sobre todo para disfrutar de la infancia de su hijo. Por ello, Lorena ha confesado que actualmente no aceptaría ninguna oferta para trabajar de continuo en España. Eso sí, ha revelado que le han ofrecido nuevos proyectos de cine en Los Ángeles. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.